¿Qué tal amigos? El domingo pasado reflexionábamos sobre el seguir a Jesús, aprender a renunciar y dar la vida. Este domingo vigésimo tercero del tiempo ordinario, Jesús nos invita a hacer realidad lo que es la corrección fraterna, el valor y el poder de la oración y la presencia de Cristo en la comunidad de conversión, que es la iglesia. El texto de hoy, paréntesis, propio del evangelista Mateo, muestra a los seguidores de Jesús, por ende, a nosotros, el cómo vivir la justicia del reino al interior de nuestra comunidad, particularmente en situaciones que no son fáciles de enfrentar, como es cuando alguien comete una falta grave. Estamos llamados a corregir fraternalmente. Y esta corrección consta de tres instancias. Corregir a solas con la finalidad de ganar al hermano para la comunidad. Si no te escucha, llama a dos o tres testigos siguiendo la norma del Deuteronomio 19, versículo 15. Si no se logra corregir, tercer paso, decirlo a la iglesia, a la comunidad local. Si se obstina en esta falta, debe ser considerado como un pagano o un publicano, dice el texto, que en el fondo intenta mostrar con esto la manera de la excomunión de la comunidad por algo grave y peligroso para la comunidad misma. Pero, ojo, no es una sentencia definitiva. Sigue teniendo, quien se equivocó, la posibilidad de la conversión. Por tanto, de ser reintegrado a la comunidad. Nuevamente nos encontramos con este binomio atar-desatar, que en este contexto se refiere al poder de excluir a alguien de la comunidad a causa de sus pecados, atar, o de readmitirlo perdonándole sus pecados, desatar. En la última parte del texto aparece el tema de la presencia de Cristo en la comunidad por medio de la oración. Se subraya la eficacia de esta al estar reunidos en el nombre de Jesús. La oración de la comunidad es la oración de Jesús. Esta oración comunitaria goza de una presencia especial del Señor Jesús, que es, en el fondo, el cumplimiento de la promesa que había realizado Jesús de asistir a quienes se reúnen en su nombre. Jesús, en la instauración de la justicia del reino, nos da una orientación, hoy día, una orientación concreta de cómo corregir al que se equivoca, ojo, sin armar escándalo, por la falta de caridad, por la falta de comprensión de la realidad del otro y su pecado. Es una necesidad vencer la tentación de evadir el corregir fraternalmente al otro, es decir, de correnos, de lavarnos las manos. Cuando decimos, no hay ni problema, que se las arregle él, él verá, no es un niño. Otra tentación es el querer corregir al otro, vaciándole toda la rabia que nos genera su falta. Es algo visceral, que no ayuda ni al que corrige ni al corregido. ¿Por qué? Porque tampoco estamos cumpliendo lo que Jesús nos dice de corregir fraternalmente. No hay en esto un deseo de ganar al hermano. Y no ayuda al corregido porque puede reaccionar al modo como uno le dice las cosas y no al mensaje de fondo, es decir, se puede perder el mensaje que puede ser bueno y noble, pero como lo decimos, se pierde. Por otro lado, se da la tentación también, y que lo hemos hecho, es ridiculizar al que se equivoca, sobre todo delante de otros, y tampoco estamos cumpliendo la recomendación que Jesús nos da hoy día. Por otra parte, tenemos que reconocer que muchas veces lo hemos hecho mal cuando todos los demás se enteran del pecado del otro. Lo ventilamos por todos lados y no nos acercamos en primer lugar a conversar con la persona en cuestión bajo la óptica, como lo decíamos, de la fraternidad. Pidámosle hoy día al Señor o en esta semana que Dios nos dé la gracia de ser menos castigadores con los que se equivocan y más acogedores. ¿Para qué? Para ganarlo para la comunidad, ganarlo para Dios. Que este Dios nos dé esa humildad, sabiduría y paciencia para saber corregir y también saber aceptar la corrección. Que Dios Todopoderoso, hermano, les bendiga, les acompañe, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Con el cariño de siempre, Padre Godoy. No se olviden de rezar por mí.